Eric, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Tres mesas escrutadas en San Remile, Jebreu. Y si hubo elecciones en Francia, hubo segunda vuelta, y a veces el balotaje puede corregir los resultados de la primera vuelta, no sé del caso de la Argentina, y nacía en Francia, va a quedar un hand parliament, como dicen los ingleses, es decir, un parlamento colgado, es un parlamento difícil, dividido en tres tercios, con pequeños grupos que ni siquiera, juntándose, puedan llegar a inclinar la mayoría de un lado o del otro. Sin embargo, se lleva ese resultado, en un tiempo récord, gracias al nuevo Frente Popular. El nuevo Frente Popular son los ecologistas, la Francia insumisa, el Partido Comunista francés, el Partido Socialista, y una gran cantidad de agrupaciones políticas, lo que nosotros llamaríamos sueltos, plazas públicas, generaciones, etc. Pero no solo fue una unión para hacer un cordón, hacer una oposición de veras, una oposición nacional y popular a la extrema derecha y al neoliberalismo de Macron, sino que hicieron algo inédito en Argentina. Hicieron un programa político, una plataforma, dijeron que iban a hacer los primeros 100 días, los primeros meses, el primer año, y se pusieron de acuerdo todos, todos esos partidos políticos. Hubo que hacer concesiones, es cierto, y la primera concesión de todas fue la de dejar de personalizar la política, dejar que las personalidades ocupen espacios que obturan la riqueza y la posibilidad de la unión, para decir, bueno, vamos a unirnos en torno de un programa político, de una plataforma. Y lo que nosotros tenemos que hacer, primero es unirnos, nos unimos, hacemos un programa, hacemos un programa, vamos a respetar el programa, vamos a respetar el programa. Ahora ganamos, por poco, pero ganamos, somos el primer partido de la Asamblea Nacional, es cierto, con una mayoría relativa, relativísima, con una mayoría ahí nomás, pero es mejor tener una mayoría ahí nomás, que ser oposición ahí nomás. Y entonces, la idea del nuevo Frente Popular es decretar el estado de urgencia social, bloquear los precios de los precios de los bienes de primera necesidad, de la energía, de la nafta, derogar los decretos de aplicación de la reforma de Manuel Macron, que pasaba la edad de 64 años, volvería a 60, dejar sin efecto las reformas sobre el seguro de desempleo, aumentar el salario mínimo, aumentar el 10% del salario de los funcionarios, revalorizar las ayudas al alquiler de 10%, parar de hacer autopistas, hacer una moratoria sobre las megabacín, que son reservas de agua que las grandes empresas toman en invierno para gastarlas en verano, poner asambleas que decidan sobre la división del uso del agua, defender el derecho a la vivienda, reparar los servicios públicos, trabajar por exterminar la austeridad en Europa, efectivamente plantean el cese al fuego en Gaza, el reconocimiento de Palestina, y una de las condiciones que había puesto el Partido Socialista era seguir apoyando las acciones de la OTAN en Ucrania, con lo cual, bueno, hubo que aceptar en pos de la unión. Pero esa unión, que es programática, una vez más no se sabe quién va a ser el candidato o la candidata a primer ministro por parte del nuevo Frente Popular, esa unión que logró la victoria, la logró justamente mediante un procedimiento, una metodología, que existe desde los años 80, cuando el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen comenzó a convertirse en una amenaza electoral, precisamente por un cambio en el modo de escrutinio, antes era uninominal por sus conscripciones, un barrio, un diputado, a la proporcional, que conocemos en Argentina como los resultados desastrosos que nos ha dejado. Pero si tomamos, en ese caso, si salía primero un candidato del Frente de la Agrupación Nacional, como se llama ahora la extrema derecha en Francia, conducido por Marine Le Pen, representado por Jordan Bardelat, otro nenote de 27 años, es notable como han fallado las educaciones para la juventud en el mundo en estos años, el que sale tercero, pero que sea republicano, que sea macronista, o que sea del nuevo Frente Popular, el que sale tercero le da los votos al que sale segundo. O sí, el que sale primero, pero hay posibilidades que gane alguien indeseable, pasa lo mismo. Por eso tomaba el ejemplo de la segunda circunscripción de las Iberín, que es justamente la hermosísima ciudad de San Remil de Chevrolet, no deje de visitarla, folclor, bailes populares, donde en la primera vuelta llegó primero un candidato de Demócrata Cristiano, que hace parte del sistema macronista, con un 35,01% de los votos. Y segundo llegó la candidata de Europa Ecología, Los Verdes, en el nuevo Frente Popular, con un 26%. Y Gaetan Bruol, de la agrupación nacional, con un 21%. Pero resulta que acá habían a triangular, es decir que los tres que habían superado el 20% podían presentarse. Entonces, con gran generosidad política, la candidata, la segunda, Maite Carril Beduani, del nuevo Frente Popular, se desistió, es decir, abandonó la segunda vuelta, y recomendó votar por Jean-Noel Barrot, este demócrata cristiano, digamos, macronista. Recordemos los resultados, los macronistas 35%, el Frente Popular 26%, la extrema derecha 21%. Los republicanos, que sería la derecha, la derecha común, 14%, voto alto. Interesante, en la primera vuelta hubo una participación de 75%, enorme para Francia, ese enorme país que está más acostumbrado a tener 60%, 50%, le hace 40% de participación, fue mucha gente a votar. ¿Y qué encontramos en la segunda vuelta? En la segunda vuelta encontramos que lo que se llamaba la política del cordón sanitario, la política de desistimiento republicano, funcionó aritméticamente perfecto. El candidato demócrata cristiano que está en la alianza de Macron, Jean-Noel Barrot, sacó 73% de los votos, y Gatán Ruhol, el de la extrema derecha, 27% de los votos. Es decir, que el candidato de extrema derecha pasó de 21 a 27, ganó 6 puntos, pero el candidato del desistimiento republicano sacó los 35 que tenía propios, los 26 de la ecologista, el 14% de la derecha también. Es decir, mucha derecha fue a votar por el Frente Popular, una derecha no lepenista, fue a votar por el Frente Popular o por el macronismo. Entonces, si uno suma, da 75%. Funcionó ese sistema. Se pueden ganar elecciones. Ahora, hay que ir unidos, hay que dejar de lado no los partidos políticos, ni los sindicatos, ni los movimientos sociales, pero sí los personalismos. Y después, hacer lo que tendrían que haber hecho los radicales con el peronismo frente a las leyes de mi ley, votar con el peronismo y no dejar que mi ley salga. Y lo peor, radicales que serán a festejar la victoria de los que ellos creen que es la socialdemocracia en Francia, mientras le votan todo a mi ley. Es cierto, es cierto. En 1936, cuando se dio el Frente Popular, encabezado por León Blum, del Partido Socialista, y por Maurice Torres, del Partido Comunista, también había radicales. Y esos mismos radicales que votaban en 1936 el primer gobierno popular de Francia, el primer gobierno pre-peronista, si se quiere, de Francia, con vacaciones pagas, aumentos de salario, nacionalizaciones, etcétera, en 1940 son los mismos radicales que le van a votar los plenos poderes al mariscal Petain. Sí, ese que inaugura el colaboracionismo abyecto con los nazis, la entrega de su país, de la soberanía, de su dignidad, de los prisioneros republicanos, de los judíos franceses, de los resistentes, del fin. El gobierno, el régimen de Dichy, uno de los componentes, una de las semillas de lo que es la extrema derecha en Francia hoy, esta agrupación nacional. Entonces, estos radicales, por odio al peronismo, le votan todo a mi ley. Bueno, la buena noticia es que en el nuevo Frente Popular no hay radicales. Hay socialistas que han revivido, están muy abajo, socialistas han revivido y han revivido sólidamente, digamos, tienen una sesentena de diputados. Uno ve en el mapa de la Asamblea, el Partido Socialista tiene 61 diputados dentro del nuevo Frente Popular, los ecologistas 33, la Francia insumisa 71, el Partido Comunista 9. Pero asunto interesante, el desistimiento republicano, como vimos el ejemplo de San Ramírez en Grez, para visitar su folclore y sus danzas, también favoreció a Macron, porque se preveía una debacle, pero gracias al desistimiento republicano, 82 candidatos del nuevo Frente Popular se retiraron para que sea electo un macronista y 60 macronistas se retiraron para que sea electo un nuevo Frente Popular. Con lo cual, el partido del presidente tiene 99 diputados, los demócratas cristianos 33, después viene la derecha, la derecha que sabe que si gana Le Pen está aplastada, la derecha con 40 y bueno, la extrema derecha con 125. ¿Es una mancha en el parlamento? Es una mancha, pero no hay mancha que a la larga no pueda limpiarse, por lo menos si existe una voluntad de transformación que, como hicieron nuestros compañeros franceses y los felicitamos, lograron una articulación de fuerzas políticas muy diversas en las cuales no están en todo de acuerdo, pero privilegiaron las pocas cosas sobre las que están de acuerdo por sobre las que no están de acuerdo, que también son bastantes, quizás son más, pero en un ejercicio de bilardismo revolucionario, primero el resultado y precisamente por eso se hizo un programa de gobierno, que es un programa de gobierno transformador, no es hacerle sonrisas cómplices al establishment, no es ir a la embajada de Estados Unidos, es levantar inmediatamente el salario mínimo, es que las comunidades puedan decidir el uso del agua, es alentar a la discusión salarial, como se es minoría en la cámara, como se es la mayoría relativa, alentar a la rediscusión a través de los sindicatos, apoyar la movilización sindical para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, ayudar, como decíamos, a todo lo que tiene que ver con los departamentos y las habitaciones sociales, es decir, esto no es el partido laborista, que son los tories de izquierda en Inglaterra, no hubiera sido así con Corbyn, pero qué va a ser, esto es más a la izquierda que Pedro Sánchez, hay una alternativa, hay una posibilidad de salir de esta crisis del capitalismo global, del capitalismo monopólico privado global, que no sea la entrega o la humillación. Festejamos entonces esta noche en La Bastos, en La Bastilla, como siempre se va a festejar los grandes triunfos populares desde 1789. Vive la République, vive la France. ¡Gracias!